Despunta el sol en el campo de Manzanares y nosotros hoy nos vamos a recoger cebolletas. Buenos días, Agustín. Buenos días, Esther, qué horas son estas. ¿Pero cómo? Aquí llevamos de las cuatro de la mañana cogiendo cebollas. ¿Por qué tan temprano? Para que llegue al almacén la cebolla lo más fresca posible y repartirla en los mercados de España. Para que salgan tan fáciles como vemos que las arrancan, ¿hay que hacerle algo? Sí, nosotros todas las noches, antes de que venga la gente, pues le damos a mejor media horilla, una hora de riego, para que esté la tierra tierna y que no se tranchen los cuellos. Estas cebollas están sembradas desde enero o febrero, tienen un ciclo de tres meses, 90 días, y van engordando. Las tratamos para las enfermedades y los bichos y ya agua, para que vayan creciendo. 17, 18. Aquí no hay música, aquí el sonido es 1, 2, 3. Claro, la gente va contando y hablar poquito, que no se equivoquen. Que si no, perdemos la cuenta de que volverán. Montones de 25 y las van echando entre 20, 22, montones de cebollas. Aquí en esta parcela llevamos dos semanas, pero llevamos por lo menos aquí ya la zona un mes, arrancando cebollas de otros agricultores que nos siembran para nosotros. Estamos recogiendo a la parque sembrando. Claro, una semana plantamos unas tres y media, luego dos hectáreas y así para que vayan saliendo progresivas. Estamos apilando los palés y los bosques y de tres se van metiendo en el camión para que se vayan para el almacén. ¿Un camión especial este? Sí, es como un frigo, una frigolona. Buenos días. ¿Qué nos trae Franz? Este papelito es importante para la trazabilidad. Eso es, esto es primordial. Se pasan a la cámara para que no pierda la cadena de frío y ya los vamos sacando poco a poco. Las somplan primero, luego les cortan la raíz, pasan por la máquina de lavado. Tenemos distintos formatos ahora mismo en madera con marca flamenca en el mercado nacional y luego tenemos también cajas de ciclo cerrado que son reutilizables y que las utilizamos para retail. ¿Y esas que están girando? Esa es una selección que hacemos de las más pequeñitas para las bandejas que también procesamos. ¿Son cebolletas de calidad? Porque tengo los ojos ya que me tiemblan. Si son frescas, no, lo siguiente, como has podido comprobar, han salido del campo, ya se están procesando. Es el tiempo más corto posible porque la cebolleta tiene una vida muy corta también. La producción es local, o sea, es kilómetro cero y es cuando más trabajo y más demanda tenemos. ¿Cuándo terminamos con la cebolleta? Con la cebolleta no terminamos. Cerramos ciclo de todo el año. Una recomendación. Para conservarla siempre en frigorífico, no en bolsa de plástico, si puede ser en matitas que transpire, es diurética, el aporte calórico es mínimo. ¿A qué no le pega un poquito de cebolleta? A todo, a todo. Sí, se puede hacer infinidad de platos.